El rápido actuar de miembros de los bomberos voluntarios y de la Policía Nacional fue controlado este incendio de maleza que ponía en peligro un caserío del barrio Praga y una estación de gasolina que está a escasos metros del lugar. Que ahorita es muy temprano, alguien le prendió juego y yo creo que es necesario poner mano dura sobre la gente que atenta con la misma gente, porque hubieron casas en riesgo, entonces nos dirigimos al lugar, andamos unas 12 personas conjuntamente con los compañeros de la Policía, bomberos y algunos pobladores que nos apoyaron para apagar este juego. El jefe de la Policía en Condega, el subcomisionado Rufino Gómez, hizo el llamado a la población para que se organicen y ayuden a evitar estos siniestros. Todavía no hemos hecho algunas pesquisas allí para determinar de dónde inició el juego y ver si tenemos un posible sospechoso, que de hecho que hay, entonces lo que le estamos pidiendo a la población es que hay que mantenerse alerta. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón. Gracias.